Así es Karen, muy buenos días para usted y para todo el equipo de Buenos Días Región. Nosotros quisimos consultar a algunos ciudadanos del Departamento de Santander para que nos cuenten cuáles son sus opiniones con respecto a la determinación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre endurecer el tema de las visas para los ciudadanos de Europa y otros 38 países del mundo. No, no señora, no tengo. Pues porque, o sea, no la he, por lo pronto no lo he necesitado. No, eso tiene muchos problemas y tiene uno que ganar bastante para que la puedan dar porque si no, no se la dan. No, no, yo no tengo visa porque la situación del país está muy dura y la meras acá es engorrosa de todo lo que cobran. Cobran como más de un millón de pesos nomás por ir a probar si uno puede viajar o no puede viajar. Sí, la tramite hace un año, yo llevé mis documentos, hice todo pues el diligenciamiento del formato, me presenté en la embajada, pues en la entrevista y me la dieron de una. Sí, obviamente llevé extractos, llevé la declaración de renta, pero no me pidieron nada, simplemente me dijeron que a qué iba. Yo les dije que tenía que hacer una escala por unos estudios que iba a realizar en otro país y ya. Inmediatamente me la dieron y me la dieron por los 10 años como turista. Vale la pena también destacarle a los televidentes que quieran acceder a su pasaporte. Hay citas en la ciudad de Bucaramanga para hacer este trámite hasta el 28 de diciembre. Esta es toda la información desde Florida Blanca, continúe Karen usted en estudio. Muy buenos días.